Hola, yo soy Yevon Pérez y esto es lo que dicen las redes. Vergüenza me da quererte y jamás tendré perdón. ¿Por qué pusiste la trampa sabiendo que soy ratón? ¿Recuerdan esa frase de Fuchihuacala que se volvió tendencia en redes sociales? Pues ya llegó la nueva frase del presidente y ahora es el internacionalmente conocido Fuchicaca. El presidente López Obrador en un evento en la Alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México habló sobre la corrupción donde aseguró que las cosas habían cambiado y dijo adiós a la corrupción de una manera muy peculiar. Obviamente en redes sociales algunos comenzaron a subir sus memes sobre esta ya famosísima frase. Así que veamos estas imágenes. ¿Y usted qué opina de esto? El grupo Panteón Rococo criticó en una entrevista al gobierno actual, exigiendo un gobierno más serio. Esto en referencia a la rifa del avión presidencial. Pero mejor veamos lo que ellos opinaron. Hay cosas que no nos gustan como el Tren Maya, hay temas que nos causan mucha hilaridad o de repente nos desconciertan mucho como los cachitos de lotería con el avión. Algo más allá, algo de mayor seriedad y algo de mayor compromiso. Pues ¿qué creen? Que el presidente sí les respondió en una de sus mañaneras, refiriéndose a los comentarios de los músicos como muy formales en tono irónico. Así que veamos el video. El Panteón Rococo me salieron muy formales. Dice que eso no es serio, no es una política seria. Primero el Tri, después Café Tacuba y ahora Panteón Rococo. ¿Quién más falta? ¿Belinda? No se pierda lo que dicen las redes la próxima semana.